Mis abuelos tuvieron una experiencia escalofriante en la zona del silencio en México Hola Pepe, tengo una historia paranormal que sucedió en la zona del silencio en México Mis abuelos nacieron y vivieron cerca de un rancho ubicado en las cercanías de la zona pero hace muchos años que dejaron de vivir ahí pues cuentan que cuando la zona se hizo más conocida comenzaron a ir muchas personas al lugar y se comenzaron a suscitar situaciones muy extrañas a pesar de que siempre ha sido una zona donde pasaban cosas así en ese tiempo comenzaron a haber desapariciones inexplicables de algunos de sus vecinos y familiares cercanos y por ese motivo decidieron irse de ese lugar a pesar de que mis abuelos en ese entonces aún eran niños les gustaba salir con otros niños a jugar pues tenían mucho terreno para hacerlo en aquel entonces era un pueblo tranquilo mi abuelo recuerda que en esa época fue cuando conoció a mi abuela y se conocieron por amigos cercanos y por una experiencia que vivieron que jamás olvidarán debo decir que mis abuelos siempre han sentido atracción por las cosas desconocidas o paranormales es algo que yo les heredé mi abuelo recuerda que en ese entonces había oído muchas historias sobre los extraños sucesos que ocurrían en esa misteriosa zona desértica pocas cosas le dan miedo a mi abuelo y hasta la fecha es quien siempre va por delante en cada nueva aventura ya que hemos tenido algunas experiencias actualmente pero bueno esa es otra historia que te contaré después una noche mi abuelo decidió reunirse con un grupo de amigos para explorar la zona del silencio se conocían desde la infancia y compartían la misma pasión por lo paranormal en esa exploración fue donde conoció a mi abuela ya que era prima de un amigo que iba en la misma escuela que mi abuelo en aquel tiempo se les permitía salir sin tanta vigilancia entonces tenían la oportunidad de adentrarse a los lugares que ellos querían investigar ya habían trazado una ruta por la cual querían explorar al ser pobladores de ese lugar conocían muy bien la zona pero había algunas otras a las que nunca se habían acercado y esa zona por obvias razones no la conocían muy bien pero era a donde querían ir así que hicieron un plan repartieron lo que les tocaba a cada quien y todo lo que debían llevar y acordaron verse más tarde poco antes del atardecer pasaron las horas y todos fueron llegando al lugar acordado iban armados con linternas y grabadoras se aventuraron en el oscuro y silencioso desierto comenzaron a adentrarse en la inmensidad del mismo mientras avanzaban entre las rocas y la arena comenzaron a sentir una extraña energía en el ambiente el aire se volvió denso y pesado y sus latidos del corazón se aceleraron era algo que no podían explicar y no tenía lógica pero estaban decididos a descubrir los secretos ocultos de la zona del silencio iban caminando en grupos cuando de repente escucharon un extraño zumbido proveniente de alguna parte del desierto parecía una mezcla de sonidos metálicos y voces susurrantes como si los llamaran pero no se veía nada más allá de donde las lámparas alcanzaban a alumbrar le siguió un fuerte viento que levantaba la arena alrededor de ellos dificultando su velocidad el grupo se separó brevemente como para protegerse del viento y cada uno de ellos intentó buscar el origen de aquel misterioso ruido mi abuelo y mi abuela siguieron el sonido hasta una cueva oscura pero en cuanto llegaron ahí se percataron que solo iban ellos dos al entrar dicen que las paredes parecían vibrar y la temperatura bajó repentinamente su linterna comenzó a parpadear y de pronto se apagó en ese momento escucharon un susurro incomprensible justo detrás de ellos asustados se giraron rápidamente pero no había nadie sin embargo comenzaron a sentir una presencia invisible acechándolos el frío los envolvía haciéndoles temblar de miedo mis abuelos se tomaron de la mano y decidieron salir corriendo de la cueva para ir a buscar a sus amigos pero no encontraban la salida de alguna forma comenzaron a sentir como si la cueva fuera un laberinto pues por cualquier lugar donde caminaban los llevaba al mismo lugar se dieron cuenta de esto por una marca formada por varios círculos y que estaba en un espacio grande de la cueva de pronto comenzaron a escuchar voces casi no se alcanzaba a entender lo que decían pero lograron identificar que una de esas decía el nombre de mi abuela incluso pensaron que podría ser el primo de ella así que decidieron seguir por donde habían escuchado aquella voz iban confiados de que eran sus amigos quienes les llamaban así que comenzaron a correr tan rápido como podían incluso estuvieron a punto de caer en un hoyo que sin su lámpara era muy difícil de ver cuando llegaron a donde se originaban los gritos se dieron cuenta de que no había nada porque así como se comenzaron a escuchar se dejaron de oír tuvieron que regresar a tientas caminando lentamente y tratando de hacer que su lámpara encendiera para este punto mi abuela ya estaba muy asustada al grado de que comenzó a llorar y entró en una crisis nerviosa mi abuelo también estaba muy asustado pero supo que debía mantener la calma para poder salir de esa situación dice que estuvieron buscando la salida y regresando al mismo lugar como por dos horas pero en algún momento escucharon unos pasos que se alejaban corriendo y de la nada su lámpara se prendió tan pronto pudieron alumbrar su camino salieron corriendo de la cueva en busca de sus amigos cuando finalmente los encontraron todos estaban atónitos cada uno había vivido una experiencia aterradora desde voces que susurraban en sus oídos hasta sombras moviéndose rápidamente decidieron abandonar la zona lo más rápido posible sintiendo que estaban siendo observados por algo desconocido y siniestro aún así quedaron en volver pronto pues a pesar del susto que se habían llevado su interés por todo eso tan desconocido había crecido con el tiempo el grupo decidió investigar más sobre la zona del silencio descubrieron que este lugar era conocido por sus interferencias electromagnéticas y avistamientos inexplicables había numerosos relatos de personas desaparecidas o que habían sufrido extrañas enfermedades después de visitar el área acorde a una antigua leyenda local se decía que la zona del silencio era un portal dimensional las puertas al inframundo se abrían en ciertos momentos permitiendo a criaturas oscuras y entidades malévolas ingresar a nuestro mundo mis abuelos y sus amigos se dieron cuenta de que habían jugado con fuerzas desconocidas los sucesos paranormales que experimentaron dejaron cicatrices emocionales pues después de esa vivencia algunos tenían pesadillas con esa situación incluso algunas veces por las noches mi abuelo escuchaba esos extraños sonidos de la cueva dondequiera que estuviera comprendieron que siendo tan jóvenes no podían manejar la situación como ellos querían desde entonces han compartido su experiencia como una advertencia para aquellos que sienten la curiosidad por explorar lo desconocido la zona del silencio sigue siendo un lugar muy misterioso y aterrador aterrador 10 8 9 9 10 22 24